Una brillante puesta de sol iluminó la ciudad al atardecer. El día ya tocaba a su fin cuando una mala noticia rompió la paz. Sobre los edificios residenciales se veían rastros de un grupo de aviones que había volado recientemente. En lo que parecía un día normal, un joven barbero recibió otra visita en su salón. Estaba trabajando hábilmente con las tijeras, devolviendo el cabello despeinado de su cliente a la normalidad. Cuando llegó la noticia por la radio de que, según el análisis de varios departamentos, los terrores podrían estar invadiendo Sea Town. Al escuchar los llamados a no entrar en pánico y la información de que el gobierno ya había enviado cazadores para garantizar la seguridad de la población, el barbero animado dijo en voz alta que es poco probable que la tierra sea realmente segura. Si los ricos construyen ellos mismos ciudades flotantes para él por el bien de la salvación. Después de pensarlo un poco, el visitante estuvo de acuerdo. Tratando de no volver la cabeza ante la petición del maestro, pensó que la situación con el terror había empeorado durante mucho tiempo. Sin embargo, el hecho de que el gobierno hable por adelantado sobre la proximidad del terrorismo es su mayor cortesía. Mirando por la ventana, el moreno vio cómo la plataforma con edificios residenciales iba ganando altura poco a poco. Pero ni siquiera eso sucederá pronto, dijo el cliente con un suspiro, provocando un ligero desconcierto en el barbero. El maestro, comprendiendo lo que estaba pasando, advirtió al visitante contra tales bromas y dijo que esto nunca sucedería con las habilidades de los cazadores, porque mientras existan, la gente tiene esperanza. Cambiando de tema, el barbero compartió que él personalmente nunca había visto terror y preguntó a quién se parecían. Sonriendo, el pelinegro respondió que parecían monstruos reales y aterradores. El gobierno comenzó a anunciar en la radio cómo asegurar rentablemente su funeral. Dijo que si la muerte ocurriera debido al terrorismo, se otorgaría un descuento del 60%. Mientras tanto, el maestro dijo con ligera curiosidad que estaría interesado en conocer los terrores. Pero antes de que su rostro tuviera tiempo de cambiar de emoción, de repente fue cortado por la mitad por una espada voladora, apenas perceptible. Rociando sangre en todas direcciones, la parte superior de su cráneo se disparó mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Como con la navaja más afilada, en un instante, algo de fuerza sobrehumana cortó varios edificios a la vez. Un segundo después, una criatura espeluznante con largas espadas ensangrentadas en lugar de brazos y piernas apareció detrás del visitante de cabello oscuro. La forma de su cuerpo dejaba claro que, muy probablemente, alguna vez fue una persona. Además, el rostro de esta criatura se parecía al de una niña. Inclinado sobre el cuerpo del peluquero asesinado, el monstruo se disculpó sarcásticamente por haberlo lastimado accidentalmente. Con burla, preguntó al cuerpo del maestro si fue él quien la despidió esa vez, y si realmente no la recordaba. Levantando la cabeza, el monstruo vio a un hombre sentado de espaldas a él, sorprendido de que hubiera un cliente sobreviviente allí. Acercándose al oído del visitante, le preguntó en voz baja si le gustaría practicar con él, a lo que el chico de repente se enojó, diciendo con irritación que el barbero fallecido le cortó el exceso de cabello. Habiéndose enderezado en toda su altura, la criatura se sorprendió mucho de que esto fuera lo que le molestaba ahora. Levantando las espadas sobre la cabeza de la visitante, irónicamente pidió darle la oportunidad de corregir este malentendido. Arrojándose hacia el extraño, gritó que esta vez intentaría ser más delicado con su carne. ¡Tong! Sin levantarse de su silla, gritó el pelinegro en el mismo segundo. En ese momento, su cuerpo se estremeció, una materia color carne comenzó a formarse alrededor de sus manos, y una pequeña criatura con un traje blanco apareció frente a su cara, insatisfecha con el hecho de que el tipo correteaba llamándola Tongue y no Cutter. Un ojo se formó dentro de la carne que envolvía la mano del chico. Con un destello rojo, el ojo materializó una espada larga de su mano un instante antes de que las espadas del monstruo golpearan al visitante con una poderosa oleada. Atravesando el espacio con una brillante luz escarlata, el chico de cabello oscuro devolvió el golpe a la criatura. Habiendo llevado a cabo un poderoso contraataque, el visitante inusual con un movimiento de su espada cortó las espadas del monstruo y cortó su torso desde el hombro hasta la cintura. La criatura no podía creer que todo terminara así. El tipo se puso la capucha sobre la cabeza. Rociando sangre como una fuente, terror dejó escapar un último grito de desesperación y se hizo añicos. Quitándose la capucha, el pelinegro se disculpó con el monstruo que acababa de matar. Al mirar el cadáver del monstruo asesinado, dijo que le había cortado la carne a propósito. ¡Deja de ser genial! Gritó Tong con reproche y le dio al chico una fuerte bofetada. Con mirada insatisfecha, dijo que ya estaba cansada de repetir que el pelinegro la llamaba señora Cotter. ¡Está bien, Tong! ¡No hay problema, Tong! Bromeó el chico, a lo que Tong enojado dijo que estaba buscando pelea. De pie en la habitación manchada de sangre, el desafortunado visitante miró en el espejo su peinado arruinado. A lo que Tong comentó, sarcásticamente, que este feo peinado le sienta muy bien. Así terminó el día del cazador de terror y viajero de rango D, llamado Li Fan. Los cazadores de terror son un grupo de personas que existen para luchar contra el terrorismo. Su rango lo determina el gobierno. Mirando con impaciencia el cadáver del monstruo, Tong dijo que deberían absorber rápidamente todo el poder del terror, a lo que Li Fan estuvo de acuerdo. Se acercó al cuerpo del terror y le clavó su espada. Como persona que había sido transportada desde los tiempos modernos al mundo del contraterrorismo, Li Fan merecía tener su propio sistema. Cada monstruo que derrota es absorbido por Tong. Detrás de los escombros del edificio se encontraban varios supervivientes que, en los primeros momentos, lograron esconderse del ataque del terror. Después de esto, podrá modificar y mejorar varias armas para adaptarlas a sus necesidades. Al mirar el sector flotando en el cielo, Li Fan pensó que no quería ser como otros viajeros que matan terrores solo por el poder. Cerrando los ojos, pensó con tristeza que ya habían pasado cinco años. El joven cazador pensaba en lo mucho que deseaba terminar su misión lo más rápido posible y regresar a casa. Como en una pesadilla, recordó a su hermana. —¡Jackie, te encontraré! —estalló Li Fan inmediatamente después de pensar en su hermana perdida. Tong distrajo al pensativo cazador de sus pensamientos. Señalando el cuerpo marchito del terror, explicó que él se había excedido y ya estaba succionando los últimos jugos de ella. Li Fan sacó su espada y le preguntó a Tong cuántos terrores más necesitaba matar para regresar a casa. Tong accedió a la base de datos. Según ella, ya había matado 9,995 monstruos y todavía le quedaban cinco más por matar para completar la misión principal. —Los últimos cinco —dijo Li Fan sonriendo. Al observar los enormes terrores que destruían los edificios a su alrededor, pensó que pronto finalmente podría abandonar este maldito mundo. De repente, detrás del cazador, se escucharon los sonidos de una radio que sobrevivió milagrosamente. Según información urgente transmitida por las autoridades, los monstruos que se suponía que atacarían la ciudad C cambiaron repentinamente de rumbo hacia la ciudad A. Al mirar el cuerpo del barbero, Fan decidió enterrarlo. Hizo un montón de escombros de hormigón y en la piedra con una espada talló una inscripción que decía que aquí estaba enterrado el pobre peluquero Tony. Habiendo terminado la oración, invitó a Tong a seguir adelante, a lo que ella estuvo de acuerdo. —¡Tiempo de ir a casa! —Levantándose de sus rodillas, dijo Fan con entusiasmo. La manzana de la ciudad estaba llena de enormes columnas de polvo gris que se elevaban como resultado de una destrucción colosal. Un verdadero infierno estaba sucediendo en la tierra. La gente huyó en diferentes direcciones con gritos desgarradores, tratando de escapar del terror que había atacado la zona, que ya había capturado y asesinado a un número considerable de personas. —¡Insectos lamentables! —dijo la criatura con desprecio. —Parecía un hombre muy mutado. Tenía brazos y piernas. Pero en lugar de cabeza, tenía una masa de carne que se parecía mucho a un pulpo con tentáculos anaranjados. Este cuerpo surrealista estaba coronado por un enorme ojo. Enfocando un láser rojo con su ojo, la criatura lo lanzó hacia la gente que huía asustada. El láser cortó en varios pedazos y de un solo golpe cortó en pedazos a los supervivientes. Uno de ellos, un joven de unos 20 años, se llevó las manos a la cabeza, se sentó y sollozó. Constantemente decía que esta vez definitivamente sería el final para todos ellos. De vez en cuando decía que incluso si los defensores de la ciudad A, Juan Feilu, apodado Pierna Sin Sombra, y Tom, apodado Hombre Gato, fueran derrotados y asesinados, entonces la gente común ciertamente no escaparía con vida. En el momento de máxima desesperación, el hombre que sollozaba fue llamado por su hermano en desgracia. Cierto hombre, con un traje de negocios desaliñado. Dijo que todavía había esperanza para ellos. Cuando el interlocutor, presa del pánico, preguntó qué quería decir, el hombre respondió que no hay que olvidar que tres cazadores habían venido a defender la ciudad. Y el último de ellos es una verdadera leyenda y la estrella en ascenso más fuerte. Tan pronto como pronunció estas palabras, el aire junto al monstruo fue cortado por un rayo naranja tan rápido que era imposible seguir su movimiento con los ojos. Con un estruendo resonante, impactó contra el suelo junto al terror, elevando al aire una enorme cantidad de micropartículas de hormigón. Cuando la neblina se disipó un poco, todos vieron que se trataba del mismo tercer héroe. Era Wang Lei, apodado Relámpago. Concentrando la energía del poder loco a su alrededor, sonrió y notó que parecía que no llegaba del todo tarde. Concentrándose en el objetivo, el héroe examinó el terror. Wang Lei curvó los dedos y contó la cantidad de tentáculos que tenía el monstruo. Fueron cinco en total. Hoy definitivamente aumentaré mi rango, dijo el cazador con pronunciado entusiasmo, emitiendo energía eléctrica por todo su cuerpo. Pero antes de que tuviera tiempo de decir esto, la criatura inmediatamente agitó su tentáculo desde arriba. ¡Insecto arrogante! Gritó terror mirando al héroe con odio antes de atacar. Reuniendo todas sus fuerzas de un solo golpe, el monstruo descargó su tentáculo sobre el héroe con tal poder que aplastó los restos de concreto ya rotos hasta convertirlos en polvo. Sin embargo, terror no esperaba ver la siguiente imagen. En el humo que apenas se había disipado, no vio el cuerpo del cazador. ¡Despacio! Un grito vino repentinamente detrás del monstruo, lo que le hizo entrar en pánico. Detrás de él, un rayo eléctrico naranja atravesó el cielo. Ese rayo brillante era el veloz Wang Lei. Habiendo reunido toda la energía para un poderoso lanzamiento, el cazador desarrolló una velocidad inimaginable. A una velocidad superluminal, el héroe asestó un golpe aplastante directamente al que había logrado agruparse para defender el terror. Habiendo volado juntos una cierta distancia, el cazador y el monstruo se estrellaron contra montones de escombros, levantando una vez más toneladas de polvo a su alrededor. Las personas que sobrevivieron a su alrededor estaban frenéticamente encantadas con lo que vieron. Sorprendido por lo que vio, el hombre de traje elogió al cazador. Afirmando que Wang Lei era la estrella en ascenso más famosa del gobierno, se jactó de haber podido comprar su libro antes de que Lightning se hiciera famoso. Cuando el interlocutor, llorando, le preguntó por qué estaba hurgando en su bolso, el hombre sacó de su bolso un libro con el título Terror Hunter. Mostrando la tarjeta con la foto de Wang Lei extraída del libro, continuó diciendo que este es el séptimo libro de Terror Hunter, publicado por Hunter Guild, que contiene todos los cazadores, clase C. Siguiendo alardeando, el tipo con traje de negocios, irónicamente, se ofreció a comprarle un libro al llorón por $5,000, aunque él lo aceptó por $2,998. Pero tan pronto como el tranquilo interlocutor pidió dejar de especular, al menos en ese momento, en ese mismo segundo, su amigo fue atravesado por dos tentáculos grises. Con un chillido inhumano, el segundo terror, que hasta ese momento había tenido un papel limitado en esta situación, lo atacó. Parecía una serpiente larga, de la que aún se distinguía por la presencia de varias colas de tentáculos adicionales y una cabeza humana con un ojo grande. Sin mirar a la gente que huía, el monstruo recogió el libro Terror Hunter que había caído al suelo. Ojeando las páginas, el monstruo afirmó que este libro sobre el cazador era solo otro método de falso triunfo creado por criaturas inferiores. Mientras tanto, entre las nubes de polvo que se dispersaban, apareció un cazador enfrentado al terror. Inesperadamente, junto a él, maldiciendo a la gente, el primer monstruo parecido a un pulpo se puso de pie. «¿Cómo te atreves a hacer esto delante de mí?» gritó el cazador, lleno de odio. Sucedió que vio que en el momento de su ausencia, el terror sin razón mató a un hombre indefenso. La rabia de lo que vio le dio a Wang Lei una poderosa oleada de energía que, sacudiendo el suelo a su alrededor, levantó su cuerpo por encima del suelo, elevándose varios metros en el aire y gritando que esto era imperdonable. El cazador concentró una carga eléctrica tan poderosa en su mano derecha que se formó un campo de energía alrededor de su mano, adquiriendo un color azul inusual. Balanceándose, el héroe voló hacia los terrores que estaban en pie con la esperanza de infligirles un golpe de control. Sin embargo, un segundo antes de la incineración planeada de los enemigos, un tercer monstruo apareció en el camino de su ataque, deteniendo tranquilamente el golpe del cazador, agrupándose en un escudo. Wang Lei no creyó lo que vio. Le sorprendió que el terror frente a él permaneciera ileso, incluso después de que puso todas sus fuerzas en el trueno. Sin tener tiempo de recobrar el sentido, el cazador, por el rabillo del ojo, notó un cuarto monstruo corriendo hacia su espalda. La criatura parecía un escarabajo grueso de tres ojos, con procesos esparcidos aleatoriamente por todo su cuerpo. Un momento después, la criatura envió un amplio rayo de energía turquesa hacia Wang Lei. Apenas tuvo tiempo de darse la vuelta para enfrentar al monstruo. El cazador rápidamente, con lo último de sus fuerzas, bloqueó el ataque del terror. Sin embargo, no le quedaban fuerzas para mantenerse en pie, y la energía cinética del rayo lo desequilibró y lo arrojó un par de decenas de metros hacia atrás. Antes de que Wang Lei tuviera tiempo de recuperar el sentido, en ese mismo segundo los cuatro monstruos lo atacaron a la vez. Gracias a su reacción, con su último aliento, el héroe logró esquivar todos los golpes de los monstruos y logró ponerse de pie. «¿Ustedes son hermanos, o qué? ¿Por qué todos ustedes tienen malditos tentáculos?» gritó el cazador, rechazando los continuos golpes. Maniobrando hábilmente entre ataques de terror, Wang Lei notó otro monstruo, ya quinto, a la derecha. A Lightning le pareció bastante débil. Decidiendo que había demasiados monstruos, el cazador decidió que sería mejor deshacerse primero de los débiles. Después de pensar en su plan, Wang Lei produjo una versión más poderosa del trueno, lo que le permitió abandonar temporalmente la batalla con los cuatro terrores. Inmediatamente, aceleró instantáneamente a una velocidad increíble y huyó de los monstruos con tentáculos. «Empezaré contigo», dijo Lightning con odio, mirando enojado a su primera víctima. El quinto terror fue sorprendentemente diferente de los cuatro anteriores. Este monstruo parecía una momia egipcia acostada en un ataúd, embalsamada y envuelta en una tela, que sin embargo tenía brazos adicionales. Al ver al cazador que se acercaba, el monstruo adelantó las manos. En el mismo instante, la tela de sus brazos se deshizo y como miles de serpientes liberadas, sus tiras se precipitaron hacia Wang Lei. Era imposible esquivar esta técnica. Y en ese mismo segundo, Lightning estaba envuelto en cientos de trozos de tela, tan apretados alrededor de su cuerpo, que incluso moverse era problemático. Considerando esta técnica demasiado trivial, Wang Lei irónicamente le preguntó a Terror si realmente pensaba que podía contenerlo con algún tipo de vendas. Liberando su energía eléctrica, el cazador intentó liberarse de las ataduras del monstruo. «¿Está absorbiendo mi electricidad?» descubrió Wang Lei con horror al no poder rasgar ni desenrollar los trozos de tela. Por un momento, Lightning se preguntó cómo el terror podía tener tal habilidad. En ese momento, el brillo alrededor del monstruo embalsamado cambió de color y una descarga violeta atravesó la tela, haciendo que el cuerpo del cazador sintiera como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. Horrorizado, se dio cuenta de que la criatura estaba absorbiendo sus poderes. Al darse cuenta de que no se podía hacer nada, observó cómo otros cuatro monstruos observaban este proceso. Finalmente se dio por vencido. El cazador pensó que ni siquiera podía imaginar que su prometedora carrera como héroe terminaría antes de comenzar. Y al final, nunca pudo salvar a nadie. Aquellas personas que no abandonaron la escena y continuaron observando la batalla de Wang Lei contra los terrores, ahora huyeron horrorizadas en diferentes direcciones, dándose cuenta de que nadie se había ocupado de los monstruos. Mientras tanto, el inspirado Li Fan, inhalando el aire saturado con el olor a hormigón desmoronado, avanzó hacia la ciudad A de muy buen humor. Parece que nadie tocó mi botín, dijo con entusiasmo. A lo que Tong respondió que si no se hubiera detenido en su ciclomotor en cada semáforo, habrían llegado aquí incluso antes. Al ver los terrores amontonados, Tong se humedeció los labios y se alegró de que hubiera tantos monstruos aquí a la vez. Mirándolos con entusiasmo, se imaginó lo deliciosos que podrían ser. Encadenado con trozos de tela, Wang Lei le gritó al desconocido que saliera de aquí rápidamente. De lo contrario, podría morir. Pero tan pronto como el cazador dijo esto, el monstruo parecido a un pulpo de repente corrió hacia la presa potencial. Al mirar al tipo aparentemente indefenso en el scooter y su inusual compañero, Terror asumió que esta sería otra victoria fácil sobre una víctima indefensa. No te preocupes, dijo Li Fan con calma. En ese momento, una sustancia de color rojo sangre comenzó a crecer de la mano del chico, de la cual se formó una mano grande. La mano roja agarró al terror justo por el ojo, apretando fácilmente su cuerpo. Al segundo siguiente, Li Fan aplastó al monstruo sobre el asfalto con todas sus fuerzas, elevando el recuento de terrores asesinados a 9,996. Una victoria tan fácil sobre la criatura no más débil asombró no solo a Wang Lei, sino también a todos los monstruos que observaban. Asombrado por el poder del cazador que acudió en su ayuda, Lightning no podía entender de dónde sacó este tipo tanta fuerza y si realmente era un cazador de rango S del que nunca había oído hablar. El terror gris parecido a un gusano preguntó al cazador quién era. ¡Cazador de terror! ¡Li Fan! Respondió el chico, tratando de apagar su mano izquierda, que ardía con una llama carmesí. Ojeando las páginas del libro tomado del hombre asesinado, el monstruo gusano dijo que nunca había oído hablar de un héroe llamado Li Fan. Levantando la mano, el tipo respondió que tal vez era porque solo era un guardia nocturno de rango D. Su respuesta sumió al libro en un estupor de terror. Sin creer lo que escuchó, Wang Lei se indignó. ¿Desde cuándo los cazadores de rango D se volvieron tan fuertes? Al escuchar la respuesta de Li Fan, uno de los monstruos sonrió y dijo que ya le tenía miedo, y ordenó a todos los monstruos que se deshicieran de él. En el mismo segundo, tres terrores con tentáculos atacaron al inusual cazador. ¡Tong! ¿Estás listo? Presagiando una batalla difícil, Li Fan le preguntó a su compañero, a lo que recibió una respuesta afirmativa de su compañero. Después de esto, el cazador activó la habilidad cortador. Y una hoja larga y afilada se materializó instantáneamente en su mano. Con una velocidad increíble, Li Fan cortó todos los tentáculos que lo atacaban. Al darse cuenta de que las cosas iban mal, el monstruo de boca enorme comenzó a aspirar aire frenéticamente para llevar a cabo un poderoso ataque. El rayo preparado sería suficiente para incinerar al cazador, sin dejarle ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero en el mismo momento, Li Fan usó su habilidad defensiva, protegiéndose del disparo del demonio con un poderoso muro. Fue precisamente allí donde cayó toda la potencia del rayo de energía. Escondido detrás de la pared, Li Fan esperó a que el monstruo estuviera en una posición vulnerable para llevar a cabo el plan que se le había ocurrido. Cuando el terror una vez más comenzó a prepararse para un fuerte ataque, el cazador salió corriendo de detrás del muro a gran velocidad. En el mismo instante, una espada brilló detrás de la espalda del monstruo. Mientras la criatura se preparaba para atacar, Li Fan atacó y corrió alrededor del monstruo por detrás. Con un golpe fuerte, el cazador cortó el terror en dos, elevando el recuento de muertes a 9,997. Bajándose al suelo, Li Fan miró a los monstruos restantes que estaban a un lado. —¡Vamos, no te quedes atrás! —gritó el chico y se abalanzó sobre los dos monstruos a la vez. A gran velocidad, el cazador entró en el flanco de los terrores, que estaban parados en estupor. Con un poderoso golpe desde el costado, intentó cortar inmediatamente a la criatura negra por la mitad, pero no logró ni siquiera cortar ligeramente su piel. Li Fan estaba muy sorprendido de que la espada, que nunca le había fallado, ni siquiera pudiera dejar un rasguño en este terror. —¡Je, je, je! Parece que tu debilucho no es capaz de penetrar su armadura. El monstruo parecido a un gusano se rió maliciosamente, mirando al cazador detrás del segundo terror. De repente, la espada de Li Fan dijo que, como lo llamaban media espada, nunca volvería a convertirse en espada. Un momento después, la espada del cazador aumentó de tamaño muchas veces, convirtiéndose en un enorme martillo. Cambiando de posición a la velocidad del rayo y acelerando, el tipo se elevó hacia arriba, blandiendo un martillo varias veces más grande que su propio tamaño. Un segundo después, con un poderoso golpe, Li Fan aplastó ambos terrores a la vez. Un impacto de tan gran fuerza creó una onda expansiva que finalmente derribó algunos de los edificios cercanos. Sacudiéndose la sangre de los monstruos que habían manchado su ropa, el héroe se quejó de que una vez más estaba arruinando su capa a causa de los monstruos, a lo que Tong respondió que era culpa suya. Wang Lei, que no podía creer lo que veía, no entendía cómo era posible que un héroe de rango D derrotara por sí solo a cuatro monstruos no tan débiles sin ayuda externa. Desconcertado, le preguntó a Li Fan si los cazadores no tienen una habilidad y por qué pueden usar tantas cosas. Señalando a Tong, quien felizmente devoraba la energía de los terrores derrotados, el cazador respondió que era porque absorbe los poderes de todos, los monstruos que mató. Al caer al suelo, todavía atado con trozos de tela, Wang Lei se preguntó cómo era posible esto. Probablemente era la cosa más inusual que había visto en su vida. En el mismo momento, la mano de Li Fan volvió a materializar una espada en lugar de un martillo. ¡El último que queda! exhaló el cazador y apuntó su espada hacia el terror restante. Al darse cuenta de que este tipo estaba a punto de actuar, Wang Lei lo llamó y lo instó a esperar para atacar. Al mirar a Tong, Li Fan notó que la habilidad de ese terror era muy similar a su habilidad. A esto, la compañera respondió que su habilidad aún era diferente a la fuerza de ese monstruo. Sin embargo, al mirar al monstruo, sugirió que a pesar de la diferencia, había algo familiar en él. Habiéndose preparado para la batalla y sin perder el entusiasmo, Li Fan dijo con entusiasmo que para él no es tan importante cuál sea la fuerza de este terror. Comenzando a avanzar hacia el enemigo, gritó que si mataba a esta criatura, finalmente podría regresar a su vida pasada. Un momento antes del primer golpe, el tiempo pareció detenerse. ¡Vete al infierno! Li Fan rugió con furiosa rabia, elevándose muy por encima del último objetivo superviviente. Un segundo después, terror lanzó varios trozos de tela hacia el cazador. ¡Cuidado! Gritó Tong al ver decenas de ovillos de tela corriendo hacia el héroe. Sin embargo, un momento después, todos fueron asesinados por varios golpes rápidos de espada. Aún en el aire, rodeado por una gran cantidad de trozos de tela cortados, Li Fan miró el terror y pensó que solo necesitaba evitar ser golpeado por esas vendas. Pero antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, el cuerpo del monstruo de repente se cubrió con descargas de electricidad de color púrpura. Un momento después, el monstruo lanzó un pulso de energía con forma de pirámide hacia el cazador. Logró esquivarlo en el último momento. Y sin embargo, un disparo que voló muy cerca alcanzó a Li Fan y le dejó un corte en la mejilla derecha. Tong, no sorprendido por el resultado obtenido como resultado de la prisa imprudente, dijo eso un poco más y habría muerto. Li Fan, adoptando una postura de lucha, respondió que fue un poco descuidado. El asombrado Wang Lei, sin creer lo que veía, se sorprendió de que este terror no solo fuera capaz de absorber el poder de otra persona, sino también de usarlo. Al pensar en sus próximos pasos, Li Fan decidió que parecía que tendría que acelerar. En ese momento, sus piernas quedaron envueltas en energía Tong, que formó botas alrededor de sus pies con tubos en la espalda similares a aceleradores. Tan pronto como se completó el proceso de transformación, el cazador corrió con una velocidad inimaginable directamente hacia el monstruo. La criatura preparó todas sus manos disponibles, cada una de las cuales controlaba descargas de relámpagos violetas. Una de las manos disparó un rayo de energía, similar a una punta de flecha, hacia el héroe por segunda vez. Pero Li Fan fue tan rápido que el golpe de terror golpeó el suelo detrás de él. Habiéndose acercado a una distancia bastante cercana, el cazador, una vez más, se elevó en el aire, con la intención de asestar un golpe de control desde arriba. Blandiendo su espada, gritó furiosamente, anticipando su victoria número 10,000 en su carrera de cazador. El golpe fue dado desde el hombro izquierdo, exactamente al lado derecho de la cara del monstruo. Sin embargo, después de un momento, el rostro de Li Fan expresó un genuino desconcierto. La longitud de la hoja no fue suficiente para cortar la cabeza del terror de sus hombros. Esto sucedió porque dos de los antebrazos del monstruo eran más largos, y a medida que el cazador se acercaba al objetivo, inexplicablemente lograron agarrarlo por la pierna, impidiéndole acercarse lo suficiente para matar. Al mirar sus pies, Li Fan vio que la energía azul comenzaba a fluir a través de las manos del terror. Después de esto, las botas que llevaba dejaron de funcionar. Tong, indignado, explicó que el monstruo había absorbido el poder de las botas propulsoras, a lo que Li Fan respondió que ya lo había notado. El terror, mientras tanto, levantó una de sus manos sobre el héroe. Ya no había descargas a su alrededor, solo un aura violeta con contornos más suaves. Un momento después, la mano estaba cubierta por un pequeño guante que consistía en una sustancia desconocida y con tres tubos en el medio, similares a los de las botas de Li Fan. Inmediatamente, las llamas brotaron de los tubos y la mano se precipitó directamente hacia el cazador a gran velocidad. Por un momento, pareció que el golpe preciso no podía evitarse. Sin embargo, su mano golpeó el escudo recién formado. Entonces, el monstruo comenzó a presionar el escudo contra el suelo con una mano, y con las otras dos comenzó a absorber esta habilidad. Desde abajo, el escudo hizo todo lo posible para contener a Li Fan. Tong, que estaba cerca, le gritó que se diera prisa y saliera de aquí, ya que el terror pronto también consumiría esta habilidad. Tratando de levantar la armadura para salir de debajo de ella, el cazador se rasgó todas las mangas. Un par de momentos después, el brazo del jet presionó el escudo contra el suelo, aplanándolo. Sin embargo, el héroe logró escapar sin morir. La onda expansiva lo arrojó a un lado. Apretando los dientes, Li Fan apenas se levantó del suelo, y una vez más, notó que este terror era más fuerte de lo que esperaba. Tong, que estaba cerca, respondió irónicamente que regresar a casa sería mucho más difícil para él de lo que esperaba. Wang Lei, que estaba viendo la batalla, le gritó a Li Fan, quejándose de que este monstruo era demasiado fuerte y que sería mejor si esperaran al cazador de rango S. Estirando el cuello, el héroe respondió que este terror era su billete de regreso a casa y que nunca se lo daría a nadie. El cazador se paró frente al monstruo, elevándose sobre las ruinas de los edificios. Un escudo similar al que tenía Li Fan ya había aparecido detrás de él. Al mirar al terror que permanecía casi inmóvil, el héroe le dijo a Tong que parecía saber cómo lidiar con él. Aunque puede absorber las habilidades de otras personas, parece que su inteligencia no me alcanza, dijo Li Fan mientras caminaba hacia el monstruo. Un segundo después, la criatura, balanceándose con todas sus fuerzas, dirigió sus manos hacia el cazador que se acercaba. Continuando pensando en voz alta cerca del terror, el héroe dijo que, muy probablemente, esta criatura no puede conservar la habilidad durante mucho tiempo, por lo que debe usarla inmediatamente después de la absorción. ¡Con cuidado! Wang Lei gritó horrorizado cuando vio las manos del monstruo acercándose a Li Fan. Sin embargo, el golpe infligido por el monstruo aterrizó en la forma etérea del héroe. Después de atravesarlo, los puños de la criatura rompieron el asfalto debajo de él en pedazos. Aprovecharé esta desventaja y la superaré, dijo el cazador reuniendo fuerzas. En ese momento, una energía verde brotó de su mano, con la forma de una planta venenosa. Al instante, las manos del terror que habían atravesado el asfalto quedaron rodeadas y enredadas por tallos verdes. Cediendo a la provocación, la criatura comenzó a extraer el poder de los tallos venenosos con la ayuda de estas manos. Sin embargo, el efecto fue impredecible para el monstruo. Todo su cuerpo comenzó a emitir zarcillos puntiagudos, de color púrpura, que de repente se dispararon hacia él, atando y enredando su cuerpo. Ahora, después de esperar el momento adecuado, dijo el héroe. Al momento siguiente, la espada apareció nuevamente en sus manos, que esta vez arrojó llamas a lo largo de todo el perímetro de la hoja. Empujándose del suelo, Lee Fan volvió a correr hacia el terror, quien esta vez no pudo hacer nada para contrarrestar la amenaza mortal. La hoja de fuego atravesó la carne del monstruo sin mucha dificultad. Un momento después, Lee Fan se encontró detrás del terror, pero esta vez su oponente, ardiendo con llamas brillantes, cayó en pedazos separados. A pesar del monstruo moribundo, el cazador abrió las estadísticas, esperando ver finalmente en la pantalla las preciadas 10,000 muertes. Sin embargo, imaginen su sorpresa cuando las estadísticas arrojaron la inesperada cifra de 9,999 y medio. Completamente desconcertado, Lee Fan se preguntó si se trataba de algún tipo de broma. Tong, que tampoco entendía lo que había sucedido, supuso vacilantemente que tal vez el terror aún estuviera vivo. Al darse vuelta y mirar detrás de él, el cazador vio el cadáver en llamas del monstruo. Ardió durante un tiempo sospechosamente largo. Además, en el centro de la llama se podía ver el contenedor en el que se encontraba el cuerpo del terror, que, sorprendentemente, aún conservaba su integridad. Lee Fan se volvió hacia el fuego y miró más de cerca y no podía creer lo que veía. El cuerpo del monstruo, lleno de humo, reveló gradualmente lo que debería haberse quemado, pero permaneció intacto cuando la mayor parte del humo se disipó. Lee Fan, palideciendo, se horrorizó y al mismo tiempo no creyó lo que estaba viendo. En el sarcófago, que anteriormente había escondido el cuerpo de uno de los terrores más fuertes que había enfrentado el héroe, yacía su hermana, sana y salva. ¡Cortador! gritó Lee Fan, agitando su mano en dirección a Jackie. Tong, evaluando la situación, utilizó la habilidad congelar para apagar el fuego que había envuelto el sarcófago. Los fragmentos del hielo resultante, volando hacia el epicentro del incendio, rodearon a la hermana del cazador, evitando que el fuego se extendiera hacia ella. La chica rubia yacía inmóvil con los ojos cerrados. A pesar del caos que había ocurrido no hace mucho, parecía estar durmiendo en el sueño más profundo. Pero, corriendo hacia su hermana, que no tenía nada de ropa, Lee Fan se quitó la capa negra mientras caminaba. Se arrodilló y cubrió a Jackie con su capa. Mirándola, el héroe dijo en voz alta que no entendía cómo terminó aquí y qué estaba pasando. La perpleja Tong se encogió de hombros y dijo que no tenía forma de saberlo. Mirando con incredulidad a Lee Fan, quien había mirado a la niña, le preguntó si estaba segura de que definitivamente se trataba de su hermana. El cazador, que aún no tenía conjeturas, pensó por un segundo sin responder a la pregunta de su compañero. Mirando de cerca a su hermana, pensó que parecía haber nacido del útero de este terror. En su cabeza, surgieron los terribles recuerdos que lo habían atormentado todos estos años, sobre el momento en que le pareció que había perdido a Jackie para siempre. Cerrando los ojos, asumió que no podía ser ella, ya que no podía convertirse en un monstruo. Habiendo llegado a este pensamiento, su rostro se llenó de una confianza inquebrantable. Decidiendo que probablemente era solo una ilusión creada por el terror, Lee Fan materializó nuevamente la espada de su mano izquierda. Lo siento, diezmilésima. Dijo el cazador con decisión, mirando a su hermana tirada en el suelo y preparándose para cumplir su plan. Sin embargo, tan pronto como acercó su espada al rostro del imaginario Jackie, en ese mismo segundo, la niña abrió los ojos. ¿Por qué te despertaste en este momento? Dijo Lee Fan, decepcionado de tener que tomar una decisión difícil. La niña miró inquisitivamente al cazador y la espada se acercó a su rostro. Entonces su rostro mostró disgusto y sus ojos miraron fijamente al cazador. Pero, inesperadamente, corrió hacia Lee Fan y lo abrazó, sollozando en silencio, lo que momentáneamente sacudió la confianza del héroe de que esto era solo una ilusión creada por el terror. Y sin embargo, rápidamente el cazador recobró el sentido y trató de alejar a la criatura de él. Agarrando a la niña por la cara con su mano izquierda, la empujó bruscamente lejos de él a una corta distancia. Mirando a la criatura en forma de Jackie con desprecio, Lee Fan dijo enojado que no debería acercarse más a él y que no debería pensar que podría engañarlo. La espada del cazador con el brazo extendido estaba cerca del pecho de la niña. Ella lo miró con excesiva curiosidad. Un par de segundos después de que Lee Fan le ordenara que no se acercara, la niña avanzó hacia la espada del héroe. La situación que ocurrió a continuación horrorizó al cazador. Agarrando la espada con ambas manos, Jackie se empaló en ella, presionando deliberadamente la espada más profundamente en el cuerpo. Mientras Lee Fan estaba en estupor, su arma atravesó a la criatura tan profundamente que la hoja ya la había atravesado y su cuerpo estaba casi en la empuñadura de la espada. ¡Hermano! Acercándose casi y tomando la mejilla del cazador con su mano, dijo Jackie en voz baja e impotente. Después de un momento, el ya débil toque de la mano se debilitó. Y Lee Fan vio cómo su hermana, habiendo perdido por completo todas sus fuerzas, comenzó a perder el equilibrio. ¿Perdiste la cabeza? ¡Morirás! Gritó el cazador. Retirando la espada, agarró a su hermana que caía con ambas manos. Tong, que estaba viendo esta escena con el mostrador abierto, se quejó de que sería mejor si esta criatura muriera. Y luego, Lee Fan podría regresar a su mundo. Al mirar a su hermano y a su hermana abrazados, Rezac no se rindió, tratando de convencer de que esta chica era solo un terror. En ese momento, el cazador tomó el hombro de Jackie con su mano izquierda y sintió que ella ya estaba completamente fría. Una escena que había sucedido recientemente se repitió en su cabeza. Y el riesgo de cometer un error y perder a la persona más querida pasó factura. Sin pensarlo dos veces, Lee Fan llamó a Tong. En ese mismo segundo, su mano izquierda activó una curación rápida, la cual envió al centro del pecho de su hermana. Bajo la influencia de la habilidad, la herida transversal comenzó a sanar rápidamente. Tong, mirando al cazador sentado de rodillas junto a Jackie, preguntó irónicamente si realmente no quería regresar a su mundo natal. A esto, Lee Fan respondió que le resultaría más fácil encontrar otro terror para completar la misión, porque no quería matar al monstruo que llevaba la cara de su hermana. Habiendo curado la herida, volvió a tomar a la criatura en sus brazos. Siguiendo razonando, Lee Fan sugirió que este terror se parecía exactamente al de su hermana. No era simple, y que tal vez había algún tipo de conexión, y sería mejor si le perdonara la vida. Por el rostro de Tong, estaba claro que estaba muy feliz con este estado de cosas. De repente, Wang Lei le gritó al cazador desde atrás, quien se había puesto de pie. Poniéndose la mano en el pecho, Lightning se presentó y dijo que recientemente había sido ascendido al rango C. Explicó que estaba muy impresionado con las habilidades de Lee Fan que acababa de demostrar. Inclinándose ante el cazador de cabello oscuro, Wang Lei preguntó respetuosamente si el chico lo aceptaría como estudiante. Sin pensarlo ni un segundo, Lee Fan se negó. Sorprendido por una negativa tan intransigente, Lightning le preguntó por qué no quería aceptarlo como estudiante. Sin duda, el héroe respondió que esto era demasiado problemático, sin querer decir que de todos modos no tenía sentido, porque pronto dejaría este mundo de todos modos. Después de caminar un par de decenas de metros juntos, Lee Fan, ligeramente irritado, le preguntó a Wang Lei por qué. Después de negarse, seguía siguiéndolos. Rayo, obviamente mintiendo, respondió que su casa estaba en la misma dirección por donde iban. Luego de un tiempo de caminata, la empresa ingresó por una de las entradas de un edificio residencial. Subieron al sexto piso y se detuvieron en el apartamento 602. Mire, maestro, no le mentí, dijo Wang Lei con una sonrisa en su rostro, señalando con el dedo el apartamento de enfrente. Parece que realmente vivió aquí. Irritado y cansado, Lee Fan, apretando los dientes, pidió que no lo llamaran maestro. Con un ligero atasco, la manija de la puerta del departamento 602 giró y el cazador con su hermana en brazos entró a su casa. Al entrar al apartamento, cerró la puerta con sus botas manchadas de sangre y la cerró desafiante, mostrándole así a Lightning, que ya no tenía intención de continuar la conversación sobre la aceptación del estudiante. Pero entonces, Wang Lei irrumpió en la puerta que acababa de cerrarse y le rogó al maestro que le dejara entrar. Como último recurso, estando también cubierto de sangre, le pidió una vez más al cazador de cabello oscuro que lo tomara como su alumno para que pudiera aprender nuevas técnicas y volverse más fuerte. En respuesta a nuevas súplicas, Lee Fan caminó hacia la puerta y la cerró con fuerza a un mayor, gritándole a Lightning que saliera de aquí. Ahí, alejándose finalmente de la puerta, el héroe colocó con cuidado a su hermana, envuelta en su capa negra manchada de sangre en el sofá. Después de todo, ahora podía permitirse relajarse. Wang Lei seguía golpeando la puerta, pidiéndole molesto al maestro que la abriera y le diera la oportunidad de demostrar su valía. ¡Qué cruel eres! ¡Este chico es tan sincero! Tong intervino en la situación y decidió hacer dudar a Lee Fan nuevamente. En respuesta, él respondió sin dudarlo que no quería involucrarse con nadie de este mundo. De pie frente al sofá y mirando a Jackie durmiendo en él, el cazador pensó que tal vez conocía el origen de este terror. Deteniendo sus pensamientos por un momento, se miró los pies. La sangre viscosa de los monstruos que había matado goteaba gota a gota de todas las partes de su cuerpo. Dándose la vuelta y dirigiéndose hacia el baño, al mismo tiempo quitándose la ropa sucia, Lee Fan dijo que todo su cuerpo estaba pegajoso y que era hora de darse un baño. Volando así a su compañero, Tong le susurró que existía la posibilidad de que el terror despertara mientras se bañaba. Sus palabras hicieron pensar al cazador. Tenía muchas ganas de quitarse toda la suciedad, pero no era seguro dejar un demonio del que se podía esperar cualquier cosa. Y entonces, nació un pensamiento en su cabeza. Habiendo elegido una de las habilidades, Lee Fan envolvió todo el cuerpo del monstruo con masas similares, en composición a su brazo izquierdo. Habiéndose envuelto alrededor del cuerpo de su hermana como un capullo, asumió que esto debería ser suficiente para mantenerla en su lugar si algo sucediera. Después de eso, fue al baño con el alma tranquila. Pero tan pronto como salió de la habitación, el terror despertó. Antes del baño, se quitó los pantalones. Sus piernas parecían como si no hubiera estado en casa durante varios días, aunque había pasado menos de un día en las recientes batallas contra el terror. Saltando a la bañera, comenzó a hundirse lentamente en ella, vertiendo agua caliente por los bordes. ¡Qué lindo es darse un baño! Habiendo experimentado una dicha indescriptible, dijo Lee Fan con alivio. Finalmente, habiendo casi alcanzado la meta de 10,000 muertes, bien podría permitirse relajarse antes del empujón final hacia la meta. Mirando a Tong chapoteando cerca, le preguntó qué pasaría con ella cuando regresara a su mundo. Dándose vueltas sobre su espalda y nadando en la otra dirección, Tong dijo de una manera relajada que él mismo podría haber adivinado. Después de esperar un par de segundos, ella respondió que después de que él se fuera, iría a buscar un nuevo anfitrión. Interesado en lo que escuchó, el cazador preguntó cómo y mediante qué sistema se seleccionan criaturas como Tong eligen a sus anfitriones y qué obtiene el sistema de esto. Descansada en el borde del baño, su pareja preguntó de mala gana si Lee Fan le creería si dijera que eligen a los anfitriones al azar, por aburrimiento. Al darse cuenta de que era poco probable que se escuchara la verdad, el héroe respondió decepcionado que si ella no quería hablar de ello, entonces él la entendía. De repente, una silueta incomprensible puso sus manos en la puerta de cristal del baño con estrépito. Un momento después, terror que previamente había estado atado y durmiendo en el sofá, empujó la puerta de vidrio hacia la habitación, rompiéndola en pedazos, lo que asustó a Lee Fan. Flotando sobre su espalda, Tong, que ni siquiera miró hacia la puerta, advirtió al cazador, diciéndole que si estaba preocupado por la puerta, sería mejor pensar primero en otro problema. De acuerdo con su compañero, el héroe le gritó a su hermana que la había atado. Usando gestos, Jackie logró explicar que cuando despertó, simplemente rompió sus ataduras y vino aquí. Al observar los gestos aparentemente ininteligibles de su hermana, Lee Fan se sorprendió de poder entender al menos algo de los movimientos de su cuerpo. Inmediatamente, el terror comenzó a moverse en dirección al cazador, lo que lo puso bastante nervioso. Sin saber qué esperar del clon de su hermana, el héroe se sentó en el baño y dijo que no podían confiar en el monstruo al 100%. Jackie, que había empezado a correr en el último momento, se giró hacia su hermano, como si intentara embestirlo. Sin embargo, para sorpresa de todos, se quitó la capa mientras caminaba y saltó al baño con Lee Fan y Tong. Disfrutando con placer del agua tibia, se apoyó en el cazador y lo abrazó. El chico, atónito, no entendía lo que estaba haciendo y pensó que el terror intentaba atraerlo a una trampa con su belleza. A su vez, Tong sugirió que esto podría ser el síndrome del patito. Al darse cuenta de que Lee Fan no tenía idea de lo que quería decir, su compañero decidió explicárselo. Así, los polluelos reconocen a la primera criatura que aparece en su campo de visión como su madre y, por lo tanto, inconscientemente se vuelven dependientes de ella. En una palabra, felicidades por tu paternidad. Habiendo terminado la explicación, dijo Tong con ironía, lo que provocó malentendidos entre el héroe. Reuniendo sus pensamientos, Lee Fan empujó al clon de Jackie lejos de él, gritando que no debía atreverse a confundir su identidad, porque era un terror. Sentada en el otro extremo del baño, la chica lo miró con sus grandes ojos violetas y confusos. Al cazador, inmediatamente le asaltó la idea de que ella era demasiado buena para el terror que había intentado matarlo no hacía mucho. En ese momento se sintió culpable. Su mirada era tan fascinante que, incapaz de soportarlo más, Lee Fan le agarró la cabeza. Habiendo sumergido la cabeza en el agua, resolvió dos problemas a la vez. Comprobó cuánto tiempo el terror no podía respirar bajo el agua y recuperó la claridad mental. Observando con interés el vaivén emocional de su anfitrión, Tong irónicamente preguntó por qué Lee Fan aún no se había deshecho de ella, a lo que recibió la respuesta de que era mejor dejar todo como estaba. Pronto, resultó que no todos los terrores podían permanecer bajo el agua durante mucho tiempo. Con los ojos desorbitados, Jackie comenzó a ahogarse lentamente. Soltando su cabeza y permitiéndola flotar, Lee Fan le preguntó a la chica monstruo cómo se llamaba. El nombre de... ¡Para sorpresa de todos! Dijo terror. Luego, como si recordara, dijo alegremente que su nombre era Alice. Tong, quien observó este extraño diálogo, notó que el agua ya se había enfriado y era hora de que salieran del baño, pues ella ya estaba cansada. El perezoso Lee Fan le pidió que tuviera un poco más de paciencia. Después de estar sentados en el baño por un tiempo, los tres pronto salieron. Agitando un secador de pelo rosa pálido, el cazador comenzó a secar el cabello de Alice. Mirando a la niña, Lee Fan, convencido de que ese terror podía hablar, finalmente la invitó a hablar sobre por qué se parecía tanto a su hermana. Desconcertado, el demonio le preguntó si era su hermana pequeña. Después de secar el cabello de su hermana, el cazador arrojó el secador de pelo sobre la cama junto al tomá corriente. Ella no parece muy inteligente, dijo, mirando a los ojos vacíos de terror. Tong, que estaba suspendido en el aire cerca, estuvo de acuerdo con sus palabras y señaló que, teniendo en cuenta las habilidades intelectuales de Alice, era poco probable que pudieran obtener la información que necesitaba. Después de pensar en otras acciones, Lee Fan decidió que sería una buena idea vestirla primero. Con esta idea, abrió su armario con ropa. Tomando el primer conjunto limpio que pudo encontrar, le arrojó al demonio una camisa y pantalones cortos, diciéndole que podía usarlos, mientras simultáneamente se ponía un suéter limpio. Mirando a la niña, abruptamente se cubrió la cara con las manos, diciendo que realmente no estaba mirando y que la dejaría cambiarse de ropa en paz. Me cambié de ropa, mo', dijo Alice, regocijándose como una niña pequeña. La camisa, planchada con suavidad, se ajustaba perfectamente a sus curvas, pero le quedaba demasiado grande. A su manera, una vez más dejó estupefacto a Lee Fan. Esperando encontrarse con algún anunciante, dejó la barra en el suelo, se dirigió a la puerta y la abrió. Teniendo dificultades para ordenar sus pensamientos, agarró a terror por el hombro y le prometió que mañana le compraría ropa nueva y normal. Tan pronto como terminó de decir esto, el estómago del demonio comenzó a gruñir fuertemente. Al mirar a Alice molesta y hambrienta, Lee Fan estuvo de acuerdo en que ahora era el momento de ir a comer. El cazador miró dentro del frigorífico. En varios estantes había huevos, leche, carne y otros ingredientes útiles para cocinar. Repasando las recetas que conocía en su cabeza y comparándolas con los productos disponibles, rápidamente descubrió qué cocinaría hoy. Y entonces comenzó el proceso creativo. Después de poner el agua a hervir, Lee Fan agarró la carne y comenzó a cortarla en pedazos sobre una tabla. Al decidir que quería sorprender a un invitado cualquiera, el cazador pensó que cocinar solo una cosa sería algo banal. Por lo tanto, poco después de preparar la carne, Lee Fan tomó el siguiente plato y luego otro y otro y otro. Como resultado, había seis platos en la mesa frente a Alice, bellamente dispuestos y con un olor muy sabroso. Mirando el plato de arroz hervido que estaba más cerca, Terror comenzó a tocar con incredulidad los trozos de comida sin comenzar a comer. Al mirar a la linda chica probando el arroz, Lee Fan pensó que realmente se parecía mucho a Jackie. Sin embargo, después de un momento se sintió terriblemente avergonzado y avergonzado al mismo tiempo. —¡No te dije que comieras un plato! —gritó enojado el cazador, viendo cómo, después de comerse el último plato, Alice intentaba comerse también la sartén. Después de haberlo obligado a escupir todos los platos que había comido junto con la sartén, Lee Fan, desesperado, le preguntó al demonio si realmente no tenía una sola gota de sentido común. A lo que ella lo miró molesta y suspiró, señalando los platos babosos, dijo que no había comido, lo que generó aún más preguntas por parte del cazador. Lo que preparó fue suficiente para alimentar a todo un grupo de personas. Al acercarse al frigorífico y abrirlo, se dio cuenta de que no había nada más con qué cocinar. —¿Y cómo logró comerse toda la comida que acabo de comprar? —se preguntó Lee Fan, desconcertado. Rascándose la cabeza frente a los estantes vacíos, se dio cuenta de que ya era tarde y que más de una tienda ya no estaba abierta. Al reflexionar sobre una solución al problema, solo le quedó una idea. Mientras tanto, en el apartamento de al lado, Wang Lei ejercitaba sus músculos con considerable perseverancia, haciendo ejercicio con una barra. En algún momento, alguien llamó a la puerta principal. Rayo se sorprendió, pues hoy no esperaba a nadie. Lee Fan, se paró frente a él con una chica terrorista, ligeramente asustada, escondida detrás de él. Wang Lei, encantado, preguntó si el maestro realmente había venido a aceptarlo como alumno, pero una vez más escuchó una petición de que no pronunciara la palabra maestro. Sin intención de entrar en conflicto, el cazador de cabello oscuro, señalando el terror, le preguntó a Lightning si quería comer, ya que esta chica tenía demasiado apetito. Después de llevar a los invitados al apartamento, Wang Lei se metió primero en el frigorífico, y luego en el armario. Habiendo sacado toda la comida disponible, la arrojó sobre la mesa, invitando a Lee Fan y a su madre a sentarse en el sofá, a lo que él respondió enojado que este demonio no era su madre. Alice, quien se sentó en el sofá, miró inquisitivamente las papas fritas y la comida enlatada que Lightning había sacado, y luego se los metió en la boca de un solo golpe. Wang Lei miró a la chica sorprendido. Nunca antes de ese momento había visto terrores tan extraños, hermosos y al mismo tiempo seguros. Al mismo tiempo, aparecieron venas en el rostro de Lee Fan, por lo que vio, y su ojo izquierdo comenzó a temblar nerviosamente. Asombrado por la velocidad con la que Alice devoraba tanta comida a la vez, Lightning saltó sorprendido. El cazador sentado al lado de la niña se puso a hervir, porque era imposible dejarla comer tanta comida junto con el envoltorio. —¿Qué glotón eres y por qué estás tan delgado? —dijo Lee Fan, acariciando la cabeza de su hermana. Al ver esto, Tong respondió con celos que el sistema aún era más bonito que ella. Entonces el estómago de Lee Fan empezó a gruñir. Con la mano en el estómago, dijo que estaba tan ocupado alimentando el terror que ni siquiera podía comer bien. Al ver el hambre del maestro como una excelente oportunidad para complacerlo, Wang Lei dijo que si quería comer en algún lugar, conocía un lugar. Al salir del apartamento, la empresa fue en busca de comida. Después de dar varias vueltas por los oscuros callejones de la ciudad, llegaron directamente a unas extrañas puertas dobles, cerca de las cuales se encontraban dos tipos poco fiables. —Hermano Liu, ¿estás haciendo guardia otra vez hoy? Wang Lei hizo un gesto con la mano a su amigo y lo saludó. Al reconocer un rostro familiar, el tipo con una camisa azul y un cigarrillo en la boca saludó a Lightning. Sonriendo, se rió y dijo que este lugar era tan ruidoso que sin un hombre tan fuerte como él, sería imposible restablecer el orden aquí. Como conocía a Wang Lei desde hacía muchos años, Liu, sin dudarlo, extendió la mano hacia el pomo de la puerta para abrir el paso a la empresa. Sin saber lo que les esperaba adentro, Lee Fan y Alice siguieron a Lightning hacia el pasillo oscuro. Al final del pasillo, había una escalera que bajaba. Mientras Lee Fan caminaba por allí, notó que este lugar claramente no parecía una tienda de comestibles común y corriente. Riendo, Wang Lei respondió que el maestro no debería pensar mal acerca de este lugar solo por su apariencia. Finalmente, se encontraron frente a otra puerta doble. Habiéndose preparado para abrirlos, Lightning dijo que sería mejor que sus compañeros se prepararan. ¡Bienvenido al paraíso subterráneo de A-Town! Gritó el cazador de pelo amarillo, abriendo las puertas de par en par. Sus compañeros no podían creer lo que veían. Ante sus ojos, se abrió la pista de baile de la discoteca, que parecía no tener fin ni fin. Miles de personas bailaron con todo su corazón al son de un poderoso baile rave. Sorprendido por tanta gente, Lee Fan preguntó con admiración cuánto tiempo llevaba aquí este lugar. Wang Lei, quien los guió entre la multitud, respondió que este lugar había estado aquí durante mucho tiempo y que el responsable era una persona muy poderosa, que además estaba en las filas de los cazadores. Caminando hacia la barra, Lightning se sentó en una silla. Su compañero, interesado en la identidad del dueño de este establecimiento, preguntó por qué este cazador no acudió al rescate cuando los terrores atacaron la ciudad. A esto, Wang Lei respondió que él y otros dos socios fueron enviados por el gobierno a proteger la ciudad A como parte de su trabajo. E incluso si otros cazadores estuvieran en la ciudad en ese momento, solo podrían ayudarlos si quisieran. Después de escuchar la respuesta de su compañero, Lee Fan pensó en ello. De hecho, la política interna de los cazadores es algo muy complejo. Mirando a su alrededor, se dio cuenta con horror de que Alice había desaparecido en alguna parte. Los dos cazadores miraron a su alrededor, esperando encontrar el terror cerca. Lee Fan miró alrededor de la pista de baile y la encontró parada en medio de la multitud. Mientras tanto, detrás de ella había un matón de tamaño amenazador. Un momento después, el hombretón de repente agarró a Alice de la mano y, anticipando la completa sumisión de la niña, le preguntó si le importaría que le invitara un trago. En respuesta al silencio sepulcral de la belleza, el matón, furioso, la trajo hacia él de la mano, gritando que no había necesidad de que ella dudara. Mirando con lujuria la camisa de Alice, gritó que ella debía haber venido aquí con ese traje para seducir a alguien. Al darse cuenta de que las cosas estaban mal, Lee Fan saltó desde detrás de la barra y estaba a punto de correr hacia la chica. Una escena de hace muchos años. El momento del secuestro de su hermana resurgió en su cabeza. Ese mismo momento en el que no podía hacer nada. Y ahora la situación puede repetirse. Pero Lee Fan ni siquiera podía imaginar lo que sucedería en el siguiente segundo. ¡Tú! Dijo Alice en voz baja, mirando por debajo del seño a su agresor. Un momento después, agarró la mano del hombretón, que era más grande que ella, con la otra mano. ¡Déjame en paz! Gritó furiosamente la niña, arrojando al matón sobre ella con ambas manos y golpeando su enorme cuerpo contra el suelo. Tras lo cual, el gigante se desmayó. Ambos cazadores no podían creer lo que veían. Wang Lei permaneció inmóvil. Por un momento olvidó que no se trataba de una persona, sino de un terror, y admiró a Alice, diciendo que era una chica de verdad. Al ver que Lee Fan tenía un pensamiento similar, Tong le recordó que todavía era un monstruo real, a lo que el chico respondió que ella todavía era demasiado pequeña. De repente, la música se detuvo y en el otro extremo de la pista de baile, la palma de un hombre fuerte, golpeó la mesa con un rugido. ¿Cómo te atreves a tocar a un miembro de nuestra pandilla de calvos? ¿Quieres no volver a terminar nunca más en A-Town? Dijo el gordo que golpeó la mesa. Cinco personas más de la misma constitución se agolpaban alrededor de su mesa. Lo primero que pensó Lee Fan en ese momento fue lo estúpido que era el nombre que habían elegido para su pandilla. Después de examinar a los miembros del grupo calvo, se sorprendió y le dijo a su líder que todos tenían pelo. Un matón enojado con una calva en medio de la cabeza le gritó al cazador que no entendía nada, y cuanto más fuerte se volvía su pandilla, más calvos se volvían. Una vez más, después de examinar las cabezas de los grandes, que estaban abundantemente llenas de pelo, Lee Fan dijo que resulta que todos son perdedores. Mirando con odio al tipo que claramente estaba en problemas, el líder respondió enojado al niño que pagaría por su insolencia. ¡Acabar con él! Gritó el bandido principal, y todos los hooligans se apresuraron hacia el cazador a la vez. Lee Fan decidió no hacer ceremonias con los grandes hombres muy insolentes y decidió usar una de sus habilidades. Esta vez, esa habilidad resultó ser un martillo. Esta es un arma ideal en una situación en la que puedes dejar a la víctima con vida y romperle todos los huesos. Habiéndose preparado para enfrentar a los atacantes, el cazador decidió acabar con ellos rápidamente. Cuando el primer bandido se acercó, Lee Fan salió de su postura, agitó su mano e hizo una poderosa aceleración del martillo para golpear. Golpeó al villano directamente en el pecho. Por un golpe de tal fuerza, el líder se desmayó instantáneamente salpicando sangre de su nariz y boca. Su cuerpo voló a una velocidad inimaginable hacia la multitud de sus camaradas, quienes también fueron rechazados por la inercia. Todo el grupo voló de regreso a su mesa, y sus cadáveres cayeron en un montón común. Un solo golpe fue suficiente para que todos los hooligans perdieran el conocimiento a la vez. —¡Hermano, eres tan fuerte! —gritó Alice, fuera de sí de alegría, saltando junto al cazador. El tipo avergonzado pidió llamarlo Lee Fan. Wang Lei corrió y se puso nervioso, diciendo que los poderes de los cazadores no podían usarse aquí. Sorprendido por este giro de los acontecimientos, Lee Fan preguntó si no podía defenderse. Un rayo muy agitado dijo que si el dueño del club se entera que usaron la fuerza, entonces están jodidos. Acercándose a Wang Lei, el gran hombre le dio una bofetada en la mejilla y le preguntó si Lightning acababa de alcanzar el rango C y ya estaba tratando de desafiarlo. —¡Estás muerto! Un grito inesperado surgió de la multitud, claramente dirigido hacia ellos dos. Al girarse en la dirección de donde provenía el sonido, Lee Fan vio a un hombre acercándose. Era un matón, claramente más alto de dos metros, que llevaba un chaleco verde sobre su cuerpo desnudo y con una línea de cabello similar a la de los miembros de la pandilla calva. Mientras caminaba, una vez más les gritó a los chicos, preguntándoles si realmente pensaban que no habría nadie para mantenerlos a raya. Mientras tomaba un sorbo de su pipa, la dueña del club miró a Lightning y le preguntó desde cuándo tenía su propio maestro. Frotándose las manos, el cazador respondió que esto sucedió hace poco tiempo. Sin entender lo que estaba pasando, Lee Fan preguntó quién era esta persona. Ligeramente asustado, Wang Lei respondió que se trataba de Lee Weidong, apodado el tirano del Mediterráneo, y que era el octavo en la lista de cazadores de rango C. Al mirar al gigante, Lee Fan sonrió y pensó que ni siquiera podía imaginar que hubiera tantos hombres calvos en el mundo. ¡Bastardo! Dijo Lee Weidong volviéndose hacia el chico de negro. Se acercó al chico a una distancia de ataque sin dejar de estirar las manos. Con una mirada de rabia y superioridad, el tirano del Mediterráneo ordenó a los cazadores que se arrodillaran y se disculparan con la banda de calvos, y luego los perdonaría en nombre del dueño del club. Al mirar al oponente potencial, Lee Fan preguntó qué pasaría si no quisiera disculparse. ¿No quieren? Preguntó Lee Weidong con una sonrisa siniestra. Después de eso, sus ojos se iluminaron instantáneamente con un fuego púrpura y, levantando la mano para golpear, le gritó al advenedizo que en este caso se iría al infierno. ¡Detener! gritó una voz desconocida un momento antes de que la mano del tirano llegara al rostro de Lee Fan. Un nuevo personaje apareció en la pista de baile. Esta era una dama de claramente alto estatus. Un vestido abierto y vulgar en tonos negros y dorados enfatizaba especialmente sus magníficas formas y su innegable estatus. Pasando elegantemente entre la multitud, acompañada por seguridad que saludaba en voz alta a su amante, la señora Ni preguntó quién se atrevía a causar problemas. Aquí tiene, jefe Ni. Hace mucho que no te vemos, saludó el dueño del establecimiento, Lee Weidong, rascándose la calva. Señalando a Lee Fan que estaba detrás de él, el tirano dijo que ese mocoso fue el primero en golpear a su hombre, por lo que estaba listo para actuar. El dueño del club se acercó lentamente al musculoso vestido de negro, su apariencia hablaba por sí sola. Era un cazador que claramente había visto mucho durante su carrera. La mujer se acercó a Lee Fan lo más posible. Mirándolo de cerca a los ojos, le preguntó si Lee Weidongi acababa de decirle la verdad y si toda la situación era realmente culpa suya. Wang Lei llamó la atención de Madame Ni y dijo que su maestro estaba aquí por primera vez y no conocía las reglas locales y, por lo tanto, no quería hacer nada malo. Volviéndose hacia el palco VIP, Lee Weidong señaló con el dedo a la niña que en ese momento estaba terminando con entusiasmo el contenido de un plato de comida desatendido. El tirano del Mediterráneo explicó que todo pasó por culpa de esta chica y que le gustaría que se quedara aquí para poder ocuparse de ella. El líder de la pandilla de calvos que se acercó a la dama por detrás, susurró que su grupo podría compensar doblemente todo el daño causado, pero tenía una pequeña petición. Interesada, Ni estaba lista para escuchar. Después de comer las manzanas que había en el plato, Alice miró inquisitivamente al matón que la señalaba con el dedo. El rostro de Lee Fan, que estaba viendo todo esto, expresaba una ira increíble. Al no escuchar la oferta de Wang Lei de detenerse y dejarlo hablar él mismo con los dueños del club, el cazador vestido de negro se acercó a la señora Ni y Lee Weidong sin hacer ningún sonido. Sin embargo, inesperadamente para todos, pasó junto a ellos y se dirigió hacia el área VIP. En medio del silencio general, Lee Fan agarró a Alice por la boca y le quitó el plato, gritando que le advertía que no se comiera los platos. Infeliz porque ignoraron sus amenazas, la señora Ni se preguntó nerviosamente por qué el mocoso no les tenía miedo en absoluto. Irritada, le preguntó al chico de negro si había escuchado la propuesta que le hizo el gran calvo. Para su sorpresa, el cazador respondió que escuchó todo. Una vez más, tomando un sorbo de humo de su pipa, la señora Ni se puso de pie en una postura confiada y ordenó al niño que les entregara a esta niña. ¿Qué pasa si digo que no? Dijo Lee Fan, mirando enojado por debajo de sus cejas directamente a los ojos del dueño del club. Mirando con desprecio al tipo que había perdido todos los límites del miedo, Lee Weidong con una sonrisa le preguntó al hombre de cabello oscuro por qué estaba actuando con tanta arrogancia y no entendía que el tirano y el jefe Ni se ocuparían de él en un instante, ahora mismo. Al acercarse, el matón no esperaba que este temerario de repente le agarrara la cara con su mano bastante fuerte. Bueno, entonces puedes intentarlo, dijo Lee Fan, apretando la cara del gran hombre y levantándolo del suelo. Lee Weidong intentó decir algo en respuesta, pero los dedos del tipo de negro le apretaron la boca. Al segundo siguiente, la señora Ni intervino en la conversación. Mirando amenazadoramente a los ojos del insolente visitante, le preguntó cómo se atrevía a hacer algo así en su presencia y especialmente en su establecimiento. Encendiendo su pipa, llenó el espacio a su alrededor con humo de tabaco acre. Con la intención de resolver finalmente el problema, miró a Lee Fan, enojada, y dijo que parecía que su nombre no tenía el más mínimo peso para él. Terriblemente nervioso y anticipando el mal, Wang Lei comenzó a rogarle al maestro que se disculpara lo más rápido posible. Mirando a la señora Ni con horror, le dijo a su compañero que de lo contrario, ambos podrían meterse en problemas muy grandes. Continuando sosteniendo el rostro de Lee Weidong con el brazo extendido, Lee Fan le preguntó a Lightning si esta mujer era realmente tan fuerte. Al darse cuenta de que no había explicado lo más importante, Wang Lei explicó que la dama parada frente a ellos era la vigilante de rango B, Ni Xingqiu, apodada chica fumadora. Tan pronto como dijo esto, la señora Ni, dando otra calada a su pipa, exhaló bruscamente y liberó una poderosa columna de humo de su boca. Lee Fan inmediatamente se dio cuenta de que esta era una de las habilidades del fumador. —¡Cuidado, maestro! —gritó Wang Lei al ver el humo de tabaco que se acercaba, con forma de punta de flecha. Al momento siguiente, el rostro de Lee Weidong, que estaba colgado en el suelo, mostró un dolor inimaginable. Sus manos, con las que detuvo el agarre del cazador que lo había agarrado, se debilitaron y la sangre brotó de su boca. La flecha de humo atravesó el pecho del tirano del Mediterráneo. Su mirada se nubló y su cuerpo se relajó por completo. Al darse cuenta de que esto había terminado, Lee Fan soltó la cara del gran hombre. Pero tan pronto como dejó al matón, otra de las habilidades de Ni Xingqiu, esta vez parecida a garras, atravesó el agujero de su cuerpo. A pesar del completo efecto sorpresa, el cazador logró esquivar el golpe que casi lo alcanza. Habiendo recuperado el equilibrio después de escapar de las garras de humo, Lee Fan examinó el área a su alrededor. El tirano del Mediterráneo, que recientemente parecía increíblemente confiado en sí mismo, yacía inmóvil frente a él. Detrás de él, todo estaba envuelto en humo. Inclinada ligeramente para que en caso de peligro fuera más fácil esquivar un ataque sorpresa, la heroína le preguntó al jefe si ella y Lee Weidong no eran un equipo, y si había tratado a este matón con demasiada dureza. Disipando el humo que la rodeaba, la enfurecida Ni Xingqiu le gritó al cazador que dejara de decir tonterías, agitando su pipa como una varita mágica, la dueña del club envió nubes de humo hacia Lee Fan. A medida que se acercaba al cazador, el humo comenzó a dividirse en pequeños grupos, cada uno de los cuales tomó la forma de un caballero con una espada. Lee Fan, ligeramente decepcionado por la predecible banalidad de su oponente, esquivó fácilmente el primer golpe. Luego detuvo fácilmente varios golpes más de los caballeros de humo, sin sacar ningún arma. ¡Habilidad! Dijo el héroe cuando estaba cansado de esquivar a numerosos, pero muy torpes oponentes. Habiendo formado un campo de energía en su pecho, Lee Fan gritó, ¡Huracán! Inmediatamente después de eso, el aire a su alrededor disipó todos los guardias de humo. La ráfaga de viento fue tan fuerte que el humo se disipó no solo en las inmediaciones del cazador, sino también alrededor de la señora Lee. ¡El maestro es asombroso! Dijo Wang Lei con aprobación, observando con placer lo que sucedía. Mientras tanto, Alice volvió a encontrar comida y, sin prestar atención a nada, comió sandías mezcladas con manzanas. Mirando enojada a su oponente, inesperadamente fuerte, Nishinkyu se dio cuenta de que sus habilidades limitaban en gran medida sus capacidades. Sin embargo, a pesar de esto, él no sabía que ella tenía una carta de triunfo. La fumadora comenzó a moverse hacia Lee Fan, emitiendo humo por todo su cuerpo. Los vigilantes de rango B tienen más que solo superpoderes, gritó Nishinkyu. Balanceando su pierna, ella con confianza desató un poderoso golpe en la cabeza del hombre insolente.